Preocupados se encuentran productores de diferentes rubros debido a los pronósticos de sequía para este año. Según productores de leche, la producción ha bajado entre un 20 a 30 por ciento, esto en la zona sur del país. El año pasado, en el 2019, en el mes de enero, a nivel nacional, las lluvias fueron bien bajas. Este año en el sector noroccidental, gracias a Dios, se ha manejado en parte el oriente lluvias hasta todavía la semana pasada. Esto nos ha permitido poder estar en un nivel de producción mayor que el 2019. No así lo que hemos recibido con los reportes de COPECO y de Senado de que el verano va a ser sumamente fuerte. Es por eso que desde agosto del año pasado, en conjunto con la Cámara Hondureña de la Leche, en la cual soy el presidente, y con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, nos hemos esforzado en preparar a todos los productores a nivel nacional para que almacenen la mayor cantidad de alimento. En el país, si me aducían, de que ya la producción en la zona sur ha reducido en un 20 a 30 por ciento. Los productores de granos también piden mayor apoyo a las autoridades para garantizar la producción de granos y abastecimiento al pueblo hondureño. Es preocupante porque la temporada que acabamos de pasar prácticamente se sufrió un fracaso realmente con la producción, porque realmente fue muy poca. Y entonces nos preocupa porque si nos hablan de que el verano se va a prolongar por mucho tiempo, eso quiere decir que hay peligro con las siembras que hay ahorita de postrera, que de repente ojalá que no nos vaya a afectar porque todavía hay algunas zonas que sí está lloviendo. Eso preocupa porque realmente creo que cuando eso pasa también se descuida el pequeño productor y el mediano productor. Entonces para mí que vale más entonces cómo acompañar a ese productor a que produzca más y no estar pensando en que es más fácil traer que producir. Entonces yo creo que eso nos tiene preocupados. En el caso de la producción de granos básicos, el precio aún se mantiene, al igual que el precio de la leche. Bueno, en el sector formal estamos hablando entre 10 y 11 lempiras el litro. Y en el sector informal me decían que en ciertos sectores del país está arriba de 11 lempiras. Pero media podríamos estar hablando de 9.50 a nivel nacional. No, no, no. Es más, nosotros cuando solicitamos incrementos lo hacemos de manera formal a la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Agricultura y Granadería y nos ponemos de acuerdo con la industria para no afectar al consumidor final. Según pronóstico de los expertos, la sequía será más fuerte y prolongada para este año 2020. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Able como habla Televisión Digital.